100% el día que este festival nuevamente resultó un éxito y ustedes nos tienen que acompañar en cumplir ese objetivo. Muchas gracias, tienen alguna duda. ¿Se puede responder? ¿Se puede repetir a los que nos están escuchando en redes sociales que nos estamos transmitiendo en vivo? ¿Se puede repetir la parrilla del festival? Sí, ningún problema. El día 13... Sí, vamos entonces para que nos lo puedan... El día 13 de febrero, Franco Tirado, Claudia Lorca, Soledad Arevalo, David Zahá, Elizabeth Arrué, Nelson Araya, Macarena Cifuentes. El mismo día va a estar Carolina Soto, La Combo Tortuga y Pimpinera. Eso es. Ya, pero este es el día 14. Ah, ya. Ah, es para el día 13, ya. Y el día 14, Soledad Arevalo, La Pachanga Suboyanescabeche y además va a estar Miranda y Piso Intio. Clarito queda como el agua, ¿no? Sí, sí. Después lo vamos a estar difundiendo permanentemente por las redes sociales. Ya está. ¿Algunas dudas? Y le tenemos una sorpresa a todos los que están presentes. Queremos invitar a Gabriela de Soledad Arevalo, que es una de nuestras artistas locales, que va a cantar para nosotros en este momento para poder cerrar este... En este momento, en este momento, justamente, en el Teatro Municipal, le fue excelente, le mandaron un exitazo, un gran año. Entonces tenemos a Soledad Arevalo, a Gabriela acá, para que cante para nosotros. ¡Qué, súper! ¡Alguna, sí! Muy agradecida de poder estar acá en representación de Soledad Arevalo. Nos vemos el 14. Hace poquito lanzamos nuestro disco en el Teatro Municipal de Antofagasta, así que podéis buscarlo en Spotify y en las redes sociales. Les voy a cantar un tema que es de nuestro disco, se llama Outro Mais. Mi compañera no pudo hacerse presente, pero allí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!